Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este 22 de abril del año 2022. Hoy cumpleaños un notable juez federal. Le deseamos feliz cumpleaños. Y empezamos un poquito a charlar de las... A la mañana un resumen de lo de ayer de que fue la primera jornada del Seminario Latinoamericano de Seguros y Reseguros que en 7 minutos 51 explicó muy bien y dio todo un pantallazo de la síntesis de todo Selina Ibarra a la mañana. Así que ya está subido. Mírenlo porque es importante. En 7 minutos 51 escuchan más o menos un panorama de todo lo que pasó. Está bueno. Esto es un servicio para ustedes para que no tengan que estar moviéndose. Noticias del mercado asegurador. Hay muchas. El martes hizo un programa muy bueno sobre lo que dijo Guida. Dijo que no se dejen tentar por la comisión. Miren los indicadores. Mañana vamos a pasar todos los indicadores. Agarrate. Catalina, Susana, Diego, Alberto, Olga, Graciela, Ernesto. Todos esos nombres no hay ahora en los chicos. Alma, Benicio, Tiago, Mateo, Vicente, Gregorio. Todo lo demás. ¿Ok? Bien. Vamos a la noticia de hoy. Rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero mañana vamos a hablar de todo. Guida quería que miremos los indicadores. Vamos a mirar los indicadores. El lunes prepárense para un programa. Fin de semana. Indicadores, siniestro, todo lo que deben y todo lo demás. Aseguradas informan. Libra, ¿qué dice? Búzola. Debemos cambiar el modelo estructural del mercado asegurador. La perseverancia habla sobre un nuevo portal para todas las denuncias. De todas las ramas, un sistema online. Recuerde que la superintendencia está armando un lugar donde usted tiene acceso a todas las denuncias, siniestro, whatsapp y todo lo demás. De todas las compañías. Dicen. Hay mil empleados y van a hacer algo. Hay que justificarlo. Seguro sur a cinco tendencias que tratarán la ruta de Latinoamérica. Preocupante. MAFRE. Desafíos y reflexiones en la Universidad de San Andrés sobre Silver Economy. Muy bueno. Ahí hay mucha plata. Recuerden. Son los que ya trabajaron y aportaron. Los eSports sobre el tema de la segunda y los de AOS y AMPA que son las mutuales de las asociaciones de Sancor. Vamos rápido al tema. ¿Qué dice Libra Búzola? El actual contexto macroeconómico nacional e internacional nos plantea una dificultad inusitada. Las variables económicas en Argentina están atravesando por dificultades políticas e inflacionarias de credibilidad y confianza en el sistema general. Exactamente. Gobierno en crisis. Grieta total. No llegamos nunca a la guerra civil. Por eso este país no sale adelante. Bien. En lo que respecta a nuestro mercado, estamos frente a un cóctel explosivo que requiere un abordaje inmediato. El mercado asegurador está inmerso en una guerra tarifaria, alta inflación, aumento de la sinistralidad y del fraude. Más del fraude que la sinistralidad. Estancamiento de nuevos negocios y costos de reposición que superan la inflación. Bien. Por otro lado, entiendo que es momento de repensar el modelo actual de nuestro negocio, cuidando las tarifas, combatiendo todo lo demás, pero que no son propios del mercado y dañan nuestra imagen y solvencia acercándonos al asegurador. Generando conciencia aseguradora y sobre todo respetando los resultados técnicos y no solo especular en el hacer caja. Bombazo, patada en los huevos, en los testículos, en los ovarios, a los que no se hacen cargo de esto. ¿Ok? Bien, le dije lo de la perseverancia. Muy bueno. ¿Y cómo es esto? Este nuevo servicio aplica para sinistros de todas las ramas. Es decir, para casos de daño, robo de automotores, combinado integral de comercio, entre otras. A partir del primero de abril. En forma online a través de un trámite muy sencillo y ápil. Todos los asegurados podrán realizar el trámite citando a https.2barra aplicaciones.lps.com.ar barra denuncia, barra publicación, vaga el login. ¿Ok? Ahí entras, clickeas, entras a la página de Seguro Soledad, que está la nota. ¿Ok? Muy bueno esto. Está bien para todos. No tercero, asegurados. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la nación? ¿Cómo se enteró el presidente de Cristina de Viral Bloque y el frustrado plan del DNU? ¿Pero cómo? ¿No hablan entre ellos? ¿No tendrían que enterarse? Después abajo, te voy a sacar la cabeza y los ojos. Es decir, si le sacás la cabeza al chico de 13 años, el padre de una nena, le sacás la cabeza y le sacás la oreja, la boca, la garganta, la nariz. Es decir, sacándole la cabeza le sacás todo. No la cabeza y los ojos, le sacás todo, lo decapita, digamos. Bien, pero bueno, este es el nivel en la vallola, en Loma de Zamora, de un padre con un alumno. Encima lo escribió y se lo mandó por WhatsApp, ¿no? Aparentemente por bullying y todo lo demás. ¿Tiene que ver algo con el seguro? Hay coberturas de eso. Hay cobertura de bullying y todo lo demás. Hay que hacerla. El productor tiene que empezar a pensar. Les cuento algo. ¿Qué dicen en la reunión del seminario latinoamericano de seguros y raseguros? No hay canales para vender seguros, mascotas, celulares, bullying, ciberataque y todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿El productor es tan exquisito y quiere el autito nada más? No, empiecen a buscar todo eso. Después vienen los demás a venderlo. Por eso están las bóndolas llenas y los productores no venden los seguros. Ahora la peor noticia de todas es esta, agarrate, Catalina, Alberto, Ernesto, Eleuterio, todos los demás. Mirá esto, producción de seguro. No mires la naranja, mirá la verde, que es a valores constantes, que es por inflación. Con respecto al mes pasado, la producción total disminuyó 18%. Con respecto al año anterior, 2,3%. Nada, un desastre. Patrimoniales disminuyó 20%. Y fíjate, con respecto al mes anterior, RC disminuyó 53%, riesgo de trabajo 29%, ramos patrimoniales 32%, así 23% individual. Esto es febrero con respecto a enero. Es decir, a medida que va avanzando, vamos peor. En el medio que enero está tranquilo, febrero habría que prepararse para lo que viene. Bueno, este es el resultado. Y fíjate a valores corrientes, peor todavía. Eso es lo que quiero aclarar. No con respecto al año anterior, porque estás tomando parámetros sin inflación, sin ajuste por inflación. Fíjate, con respecto al mes anterior, sin ajuste por inflación. Preocupante todo esto. Esto es un daño terrible que tiene relación también con lo de búsula y con la economía. Sin contar todo lo que comentó. Acordate, desde mañana, indicadores para todo el mundo. Indicadores hasta por el TUGE. Y vamos a todo el seminario latinoamericano. Y todos los datos a diciembre. Y toda información de todo lo que pasa en el seguro. Buen fin de semana. Tranquilo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!